... Falleció en Barranquilla por COVID-19 el alcalde de Tenerife, Magdalena, Freddy Ramos. El gobierno nacional pagó la cuota de noviembre a proveedores de la Ruta del Sol, Sector 3. Alcaldía entregó regalos de Navidad a los niños y niñas de Chirigualá. Salario mínimo para 2021 sube 3.5% y queda en 1.014.980 pesos con auxilio de transporte. Alcaldía de Valladupar y Niña Educación entregaron obras de mejoramiento de la Escuela Rural Vista Juana la Cuesta de Mariangola. Régulo Pineda fue designado por el gobernador Luis Alberto Monsalvo como secretario de Deportes del Cesar. Este miércoles se desarrollará en Valladupar la primera batalla de arqueros. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto poder saludarles desde Valladupar. Vamos con las noticias más importantes de hoy. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha decidido que 908.500 pesos será el salario mínimo para los colombianos el próximo año. Buenas noches y bienvenidos. Durante la madrugada de este martes, 29 de diciembre, el presidente Iván Duque anunció a través de sus redes sociales que el incremento del salario mínimo en el 2021 será de 3.5%, lo que dejará el valor de este pago por encima del millón de pesos colombianos. Según manifestó el mandatario, en total se ubicará en 1.014.980 pesos, salario mínimo mensual legal vigente 908.526, más auxilio de transporte 106.454. Duque aprovechó para afirmar que tal y cómo cumplía en campaña por primera vez en la historia de Colombia, el valor alcanzó el millón. En esa misma línea, el presidente también manifestó, es necesario mantener el equilibrio entre poder adquisitivo y proteger y generar nuevos empleos. Recordemos que tanto empresarios como trabajadores no lograron llegar a un acuerdo en cuanto al porcentaje de incremento, lo que llevó a que la decisión fuera tomada por el mandatario colombiano. Hay una noticia que enluta la política de la Magdalena de la Costa Caribe colombiana. Ha fallecido el alcalde de un municipio magdalenense. Los detalles los tiene Andrea Rodríguez. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. El alcalde de Tenerife, Magdalena, Freddy Ramos Hernández, perdió la batalla contra el coronavirus. En una clínica de Barranquilla, falleció la madrugada de este martes. Freddy Rafael Ramos Hernández fue por años el manager de la agrupación musical Los Betos. En 2019 decidió apostarle a la política y se presentó como candidato a la alcaldía de Tenerife, Magdalena, su tierra natal, y fue elegido como mandatario municipal. El 1 de enero de 2020 asumió como el nuevo alcalde de Tenerife y durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus, su municipio fue destacado como uno de los más aplicados en los controles de bioseguridad. A comienzos de diciembre, Freddy Ramos y dos familiares más se contagiaron de COVID-19. Y por la gravedad de la situación, fueron trasladados a centros asistenciales de Plato Magdalena. Posteriormente, el mandatario municipal fue remitido a una clínica de Barranquilla por la gravedad de su estado de salud. Este 29 de diciembre, en horas de la madrugada, Freddy Rafael Ramos Hernández falleció en la capital del Atlántico al no superar el coronavirus. Ahora, tras su fallecimiento, se deberán realizar elecciones atípicas en esa población. Será la Registraduría Nacional del Estado Civil la entidad que determine la fecha de las votaciones. Según muchos pobladores, Freddy Ramos Hernández es considerado uno de los mejores alcaldes que ha tenido Tenerife, a pesar del poco tiempo de haber estado al frente de la administración municipal. El alcalde Melo Castro González ha estado en la zona corregimental de Valle de Upar. Los detalles los tiene hasta ahora desde la zona bananera en el Batalena, donde se encuentra desde hoy nuestro periodista Eduardo Retarmosopolo. Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido. Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Como bien usted lo ha manifestado, aquí estamos en Sevilla, zona bananera, la tierra que me vio crecer, que me vio nacer y donde estamos dispuestos a pasar un periodo de vacaciones. A todos ustedes, un saludo muy cordial. Vamos con las informaciones. Y tiene que ver con la entrega que realizaron de las obras de mejoramiento en la escuela mixta del corregimiento de María Angola. Esto por parte de la alcaldía de Valle de Upar y de Min Educación. La alcaldía de Valle de Upar, en conjunto con el Ministerio de Educación, entregaron las obras de remodelación realizadas en la Escuela Rural Mixta Juana de Atuesta en el corregimiento de María Angola, jurisdicción del municipio de Valle de Upar. El evento estuvo presidido por la viceministra de Educación, Constanza Alarcón Parraga, la gerente del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa y el alcalde de Valle de Upar, Mello Castro González. Las obras tuvieron un valor de 500 millones para el mejoramiento del comedor, cocina, baterías sanitarias y salones que estarán al beneficio de 237 estudiantes y del personal docente y administrativo. El alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta, ha recibido una exaltación por parte de la Unidad de Víctimas Regional César Guajira. Gracias a su compromiso y dedicación en capitalizar esquemas específicos de acompañamiento territorial, el alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta Mieles, obtendrá un reconocimiento especial por parte de la Territorial de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, César La Guajira. Así lo dio a conocer Víctor Hugo Mosquera, director de dicha entidad, destacando que fue el alcalde que más hizo efectiva esta gestión para aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado, las cuales necesitaban ser reubicadas. Además, Mosquera señaló que de 15 proyectos que se realizaron entre los 35 municipios que conforman la unidad, el municipio de La Paz, liderado por el alcalde Zuleta Mieles, ejecutó cinco de ellos, quedándose con la tercera parte de estos. En los próximos días, se hará oficial dicho reconocimiento al mandatario. Régulo Pineda Jr., un experimentado hombre del deporte, llega a la Secretaría de Deportes del César. El gobernador Luis Alberto Monsalvo designó como secretario de Deportes del César a Régulo Pineda Regocés. Cayo Pineda, como es conocido por sus amigos, es licenciado en Educación Física, especialista en Gerencia de Empresas, asesor en materia deportiva en entidades públicas a nivel municipal y departamental, y gestor de proyectos deportivos de carácter nacional e internacional. Régulo reemplazará en el cargo a Leonardo Vega Sánchez, quien estuvo en la Secretaría por un periodo de un año. Entre las gestiones deportivas que Pineda ha realizado en la ciudad, se destaca la organización del equipo Selección Valle du Par, que desde el año 2006 ha viajado a países como España y Francia, representando a Colombia en eventos internacionales. A un día de terminar el proceso de recaudación de fondos para la Radiotón Virtual 2020, ya se suman 22.600.000 pesos donados por los corazones solidarios. Sigan donando, que cada día es día de Radiotón. Una pausa y enseguida regresamos con otras noticias. Un saludo para todos los cesarenses. En compañía de la Policía del Departamento del Cesar, hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto por las señales de tránsito, a respetar también los controles que la autoridad está haciendo en vía. Tenemos además de los equipos presenciales, equipos de fotodetección aprobados en el sector de San Alberto, a 100 kilómetros por hora, y en el sector de Pailitas, hasta 80 kilómetros por hora. Queremos invitar a todos los ciudadanos de este sector a que transiten con la respectiva calma y que estamos con el respaldo de las autoridades para garantizar que todos lleguen sanos y salvos a casa. La pólvora causa quemaduras y lesiones. No la uses. No hay pólvora inofensiva. Todas pueden ser letales. La Navidad con precaución es mejor. Dile no a la pólvora. La pólvora déjala en manos de profesionales expertos. Nunca uses la pólvora. ¡Con una Navidad sin pólvora! Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, artes, música y esportes. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas de Mami, te endulzamos la vida, cada vez más cerca, más cerca de ti. Tortas de Mami, ¿les desea? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Soy Paola Pamela Maestre Castro, sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años. Para la gloria de Dios, hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este Radiotón 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Upar y del departamento. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Drogas La Receta, la que más barato vende. En Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López, somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes, donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta, entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molesias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Ser agradecidos con Dios, con nuestros padres y con nuestras familias es lo primordial para los cesarenses de cada uno de los 24 municipios y su capital, Vallidupar. Todo nuestro agradecimiento, cariño y aprecio. Feliz Navidad y una oración por quienes han fallecido a causa del COVID. Cuidémonos y protejámonos del COVID. Ricardo Quintero Baute y Señora. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Vallidupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! No lleves el COVID a casa. No lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia. Usa el tapabocas. Y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos. Y guarda la distancia. A tus viejos no visites. No, no, no. ¡Cuídalos, cuídalos! No hagas reuniones. Ni celebraciones. Y a los tuyos cuidarás. Tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. COVID-19, a metros. Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas. Lávate las manos de manera frecuente. Mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. En el RTA Noticias, informaciones que tienen que ver con el municipio de Pueblo Bello Cesar. En busca de sacar sonrisas y alegrar corazones, la Fundación Cristiana Arca de Dios llegó hasta el corregimiento Minas de Irakal, en el municipio de Pueblo Bello Cesar, a entregar detalles a niños vulnerables de esta población. Pero bueno, gracias a Dios todos los padrinos respondieron y se pudo lograr la actividad. Se entregaron 50 y 60 juguetes para los niños con su vestidura. La actividad fue apadrinada por más de 50 personas en las que cada uno obsequió a un niño una vestidura y un juguete. Porque hay muchos niños que en realidad no tienen un juguete, no tienen vestimenta. Los beneficiarios fueron niños de escasos recursos de la población y de la etnia indígena del resguardo que queda a pocos minutos del corregimiento Minas de Irakal. Nosotros tomamos niños desde un año hasta los 13 años. Se beneficiaron niños vulnerables y niños de la etnia indígena. Aide Santiago, presidenta de la Fundación Cristiana Arca de Dios, hace un llamado a las administraciones para que apoyen esta clase de actividades e invita a las demás personas a unirse a estas causas y ayudar al prójimo. El Instituto Nacional de Salud ha reportado el número de quemados por pólvora este año en el Departamento del Cesar. El Instituto Nacional de Salud, INS, reportó que al 29 de diciembre se han registrado en el Departamento del Cesar 11 personas quemadas con pólvora, una más que en el mismo periodo de 2019 cuando ocurrieron 10 casos. De los 11 lesionados registrados este año, 5 corresponden a menores de 18 años. Los 6 adultos que resultaron lesionados estaban bajo los efectos del alcohol. Los totes son los mayores causantes de las lesiones en los 11 casos registrados, con un 54.5%. Les siguen los cohetes con el 18.2% y las luces de bengala con el 18.2%. Los tipos de lesiones en los 11 casos son amputación 34.4%, contusión 36.4%, laceración 45.5%, quemadura 81.8% y daño ocular 9.1%. El 81.8% de los lesionados manipulaba los artefactos y el restante 18.2% estaba en calidad de observador. Los días 7, 24 y 31 de diciembre se registran los mayores casos de quemados por pólvora en el Cesar, a pesar de las intensas campañas por todo el departamento. El gobierno nacional ha girado a los proveedores de la Ruta del Sol 3 cerca de 110.000 millones de pesos. El último pago correspondiente al mes de noviembre se realizó la semana pasada. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, confirmó que el gobierno nacional giró la cuota de noviembre a los proveedores externos de la Ruta del Sol sector 3, con lo que se alcanza un 85.5% de la deuda a proveedores externos, con corte al 20 de noviembre de 2020. El gobierno nacional continúa con el cronograma de pagos a proveedores de la Ruta del Sol 3. Se pagó la cuota de noviembre. La cuota del mes de noviembre ascendió a 3.529 millones y se pagó a 35 proveedores externos. Con este pago se alcanzó la suma de 109.505 millones. Los pagos realizados a 35 proveedores externos del proyecto Ruta del Sol sector 3 ascienden a los 3.529 millones de pesos y equivalen a la cuota del mes de noviembre. A la fecha, el gobierno nacional ha girado 109.500 millones de pesos, restando un poco menos de 20.000 millones de pesos para quedar al día con los proveedores. A la fecha, en la Ruta del Sol sector 3 se han construido 179 kilómetros y se han mejorado 142 kilómetros para una ejecución de 321 kilómetros y un avance total del proyecto del 34,11%. De esta forma, el gobierno nacional cumple con el compromiso adquirido y continúa con el cronograma de pagos establecido. El pago de esta cuota corresponde a aquellas obligaciones que eran superiores a 1.000 millones de pesos y se continúa conforme a la programación acordada de la cancelación total de las cuotas restantes a estos proveedores externos. Ruta del Sol sector 3 hace parte de la tercera generación de concesiones viales y tiene una extensión aproximada de 465 kilómetros. Este miércoles, a partir de las 2 de la tarde, en la cancha del barrio 12 de octubre, se vivirá la primera batalla de arqueros, evento organizado por el Club Manchester de esta capital. El Club Deportivo Manchester Valladupar, direccionado por el profesor Gleiner Morales, desarrollará en Valladupar la primera batalla de arqueros. En esta ocasión, para extender la invitación a todos los arqueros vallanacos que se deseen vincular a la primera batalla de arqueros valladupar en orden. El evento se vivirá este miércoles 30 de diciembre en la cancha del barrio 12 de octubre, a partir de las 2 de la tarde. La categoría 2012 a 2011, con este evento queremos realizar y unir la humanidad después de esta pandemia. Jóvenes desde 20 años hasta niños de 8 años pueden participar del novedoso certamen. Quiero invitarlos a una nueva pausa comerciales aquí en esta emisión de RT Noticias. Enseguida volveremos con otras informaciones. Hola amigos cesarenses, desde el recinto de la Asamblea Departamental les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero que estas Navidades las disfruten en familia, en paz, en tranquilidad, en armonía. Pero ante todo, amigos cesarenses, con los protocolos de bioseguridad, guardando las distancias. Que no se convierta esta Navidad en una pesadilla en el mes de enero. Así es de que protégete, protege a tu familia y protejámonos todos. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021. El departamento del Cesar, nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo y la oficina de renta del departamento del Cesar, te invita a que si vas a consumir licores en estas Navidades, lo hagas de manera responsable, moderada y de forma legal. La invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos. Recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud, de la educación y del deporte. Hoy, el departamento del Cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas con tus seres queridos. Consumamos el alcohol legalmente. Esta es una invitación muy de la mano del departamento del Cesar. Por eso quiero, el día de hoy, enviarles un mensaje de feliz Navidad y próspero año 2021. Año en el cual tenemos la fe y la esperanza de que será un año mucho mejor para nuestra gente. Un año en el cual podamos superar todas las dificultades y salir adelante con prosperidad y con mucho esfuerzo, pero sobre todo con la compañía de Dios que nunca nos desamparará. Un año en el cual seguiremos trabajando por nuestra gente. Dios me los bendiga. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Yo soy Paula Rada, he venido, he sufrido cáncer, gracias a la Liga contra el Cáncer, los invito a que apoyen a la Radiotón, que nos haga muy felices la que venimos sufriendo. Ponte la mano en el corazón. Nubes de azúcar, una explosión de sabor, color y diversión, disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad, mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos, estamos cumpliendo sueños. En esta Navidad, cuida a tu familia en novenas y celebraciones, que sean solo tu núcleo familiar. Dílenme a la polvora, cuida a tu familia, que iluminen las sonrisas. No permita que tus hijos huelen con la polvora. Mantén los protocolos de bioseguridad y así este diciembre tu familia cuidarás. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. La primera gestora del municipio de Chiriguaná, Ana María Galeano, entregó regalos a los niños de su población. El alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño, en compañía de la gestora social Ana María Galeano, hizo entrega de detalles a los niños y niñas de la cabecera municipal y corregimientos en una maratónica jornada que se llevó a cabo durante cinco días gracias al apoyo de los presidentes de Juntas de Acción Comunal. Rostros llenos de alegría y miles de sonrisas fueron las que se apreciaron durante el recorrido en donde el alcalde de Chiriguaná y la gestora social hicieron entrega de más de 12.000 detalles a los niños en esta Navidad. Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Este convenio con el área metropolitana lo que nos da es la posibilidad a cada uno de los jóvenes del municipio de Manaure a que accedan a este derecho tan fundamental como es la educación y pues agradecidas porque el área metropolitana en estos momentos miró para el municipio de Manaure, vio la necesidad que nuestro municipio tenía con relación a las zonas Wi-Fi. Si multiplicamos serían aproximadamente 600 estudiantes que estarían siendo beneficiados de esta estrategia implementada por el municipio en convenio con el área metropolitana de Valledupar. Estamos una vez más materializando los hechos metropolitanos. En el día de hoy, en desarrollo del convenio suscrito entre el área metropolitana de Valledupar, la empresa metropolitana de servicios públicos y el municipio de Manaure, estamos haciendo la entrega a la comunidad de cuatro zonas Wi-Fi digital totalmente gratuitas. Este proyecto, aparte de permitirle a la comunidad estudiantil poder desarrollar sus actividades escolares de manera virtual durante el próximo año lectivo, también tendrá la posibilidad de que todos los sectores sociales se beneficien del mismo, permitiendo la conexión simultánea de hasta 150 personas en un radio de acción de 180 metros. Debemos señalar que con este proyecto estamos ratificando una vez más nuestro compromiso con el medio ambiente, puesto que la fuente de alimentación es con energías alternativas, con energía solar fotovoltaica. Cada una de estas zonas digitales cuenta con una batería que va a garantizar durante 20 horas el suministro de energía. Lo que quiere decir que si en alguna ocasión llega a fallar el fluido eléctrico, la comunidad va a poder mantenerse conectada a la red. Terminamos esta emisión de RDA Noticias, mañana vamos a regresar con otras informaciones. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!